Les arrancamos. Decenas de personas bloquearon durante 15 horas el periférico norte para exigir justicia por el asesinato de Hugo Carvajal, un chavo de 15 años. El asesino fue identificado por familiares y amigos de la víctima como Mauricio Mora Sarza. Cifras oficiales revelan que en Quintana Roo desaparece en promedio una persona al día. Esto es en otros temas, desde luego. Ya se formó el primer colectivo de familias buscadoras ante la falta de resultados de las autoridades. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados se dijo dispuesta a aceptar y hacer suyos seis de los 12 puntos de la contrapropuesta de la alianza PAN-PRI-PRD de la Reforma Eléctrica. Y Reino Unido ordenó extraditar a México a Karime Macías, ya sabe, la exesposa del exgobernador prista de Veracruz, Javier Duarte, la que merecía abundancia, bueno, va a ser extraditada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, clamó ante la ONU que se castigue a Rusia por crímenes de guerra. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de abril. Así arrancamos. Despierta. Gracias, Enrique. Ganaron los Pumas del señor Campos. Nadie le dio crédito ayer. Dos goles por uno sobre la máquina celeste Cruz Azul. El gol de Cruz Azul vale mucho porque aquí el criterio de desempate sí es el gol de visitante. Entonces fue un buen partido. Pumas está jugando bien y ganó dos por uno. El City es una máquina de hacer fútbol. Qué bárbaro. Y el Atlético de Madrid está como la taza, no hizo nada. Le iba a robar un traguito de su café y ya me di cuenta que se me omite. El señor jefe de piso nunca me atreve. Y entonces hoy juega el Real Madrid, dos de la tarde contra el Chelsea. Me encantan los martes y miércoles de Champions. Me encanta. Sí, porque uno ve el juego y luego come rico. Así es. O come y ve el juego. Una cosa muy bonita. Gracias a Néstor. Más adelante platicamos. Hay mucha información internacional. Enrique, adelante. Seis de la mañana con treinta y seis minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. Autoridad de México. Aquí en la Ciudad de México anoche se registró. Mire, de acuerdo con cifras oficiales, los accidentes de tránsito dejan cada día a nuestro país. Treinta y dos personas fallecidas. Ochenta heridas. Diario. El Senado aprobó por unanimidad una nueva ley general de movilidad y seguridad vial. Ya fue enviada al presidente para su publicación en el diario oficial. Estos son los detalles. En Ciudad de México detuvieron a Iván Daniel M., presunto integrante de la Unión... Horribles imágenes. Es seis de la mañana con cincuenta minutos. Pausa. Volvemos. ¿Quién se iba a imaginar que Enrique acaba de decir qué Champions ni qué Champions los Pumas? Los Pumas, claro. ¿Qué pasó? Gracias, don Anselmo. Y en unos minutitos también ayer fue un día... Esta historia. Pausa. Volvemos. Gracias, Vivi. Ya le decíamos esta historia. El asesinato de un chavo de 15 años derivó en una protesta y bloqueo en Periférico Norte que se prolongó por más de 15 horas y que generó caos en la zona del Valle de México. Pero como se lo decíamos también, lo que hay que resaltar aquí es la tragedia que quienes bloquearon el Periférico están viviendo. Esta es la historia. El reporte. Increíble esta historia. Estaremos dándole seguimiento, desde luego, para que las autoridades actúen y actúen rápido. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y de adicciones. ¿Qué contempla? Bueno, eliminar el modelo psiquiátrico asilar, por lo que establece que no se deberán construir más hospitales monoespecializados. Dos, los actuales deberán convertirse gradualmente en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud. La población usuaria de los servicios de salud mental tendrá derecho a no ser sometida a ninguna práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos únicamente por el tiempo necesario. De acuerdo con estudios, uno de cada cuatro mexicanos padece, sin reconocerlo o vamos, sin ni siquiera saberlo, problemas en salud mental. Reflejados en problemas de sueño, depresión, estrés, ira, incapacidad cognitiva, posibles adicciones y trastornos en el comportamiento. Normalicemos hablar de la salud mental. Y nos vamos a Quintana Roo, donde se ubica la Ribera Maya. Por lo menos una persona desaparece ahí diario, una persona diario. Y esto va de acuerdo con las cifras oficiales. El fenómeno ha crecido tanto que ya se formó el primer colectivo de familiares ante la falta de resultado de las autoridades. Por lo menos eso dicen ellas. Nos lo cuenta Luis Pavón. Bueno, ¿cuál es esta ley de la industria eléctrica? La envió al Congreso el presidente en febrero del año pasado y desde entonces ha sido impugnada por lo cual el tema llegó a la Corte. ¿Qué contempla? Un sistema tarifario de precios que únicamente serían actualizados en razón de la inflación. Elimina la obligatoriedad de la CFE de comprar energía a través de subastas donde han participado empresas de energías renovables. Modifica el orden de despacho para el suministro de energía. Coloca a las hidroeléctricas en primer lugar. En segundo lugar a las plantas de la CFE. Y en tercer lugar la energía eólica o solar de particulares. Además hay un cuarto lugar que significa los ciclos combinados de empresas privadas. Además otorga certificados de energía limpia a centrales renovables sin importar la fecha de entrada en operación comercial ni el dueño de la central. Establece nuevos contratos de entrega física de energía. Revoca permisos de autoabastecimiento de energía obtenidos mediante fraude a la ley. Establece que el otorgamiento de certificados de energías limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las entradas eléctricas. Y contempla la revisión de la legalidad de los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica suscritos con productores independientes. Pero la tortilla, uno de los alimentos base en nuestro país, se vende hasta en los 26 pesos por kilo, como el caso de Hermosillo en Sonora. Le siguen Nogales, ahí también en Sonora, en Tampico, en Tamaulipas, donde el kilo cuesta, se ha encontrado hasta en 25 pesos. Donde se vende más barato, el kilo es en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Está en 13 pesos con 56 centavos. Le sigue la zona metropolitana de Puebla en 13 pesos con 80 centavos. En marzo, el precio promedio de la tortilla a nivel nacional alcanzó su nivel máximo al llegar a los 20 pesos por kilo. Significa un incremento de 24.7% en comparación con marzo del año pasado. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas señala que esto es derivado de un alza del 21% en el precio del maíz en el mercado nacional. Y es que entre marzo del 2021 a marzo de este año pasó de 6.057 pesos a 7.325 pesos la tonelada. Además, que el precio futuro de este producto se elevó en 36.5% tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, países que suministraban en conjunto el 19.5% de las exportaciones mundiales del cereal. Y de esta vamos a hablar en el miércoles de análisis con René Delgado. ¿Cómo estás, René? Buenos días. Es que es una duda genuina de la gente que me la hace constantemente en las redes sociales. A ver, ¿qué pasa si yo voy a votar por la revocación del mandato del presidente por alguna razón? ¿Gana la revocación del mandato? Es decir, que acabe la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? Lo ha logrado explicar. Y la semana próxima estaremos hablando del resultado. A las 7 de la mañana con 30 minutos, el resumen, Vivi. Gracias, Vivi, Capitán Archie. Ya sabe que los detalles de la vacunación el día de hoy en las redes sociales de Enemas. En tanto, la Organización Mundial de la Salud emitió un 7 de la mañana con 37 minutos. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. Ya casi vas al aire, Pau. ¿De qué ve el programa hoy? Buenos días. Y esta, digamos, sería otra prueba de cómo las fuerzas rusas atacaron a la población civil en Bucha, suburbio del norte de Kiev, donde han surgido las más recientes denuncias de crímenes de guerra atribuidos al ejército de Vladimir Putin, aunque éste lo niegue. Se trata de otro video captado por un dron, verificado de nueva cuenta por el diario The New York Times. Aquí usted podrá ver a un hombre que lleva una bicicleta y camina hasta llegar a una esquina. Pero del otro lado ya hay una fila de blindados rusos. Cuando da la primera vuelta, el primer vehículo le dispara varias rondas de balas de alto calibre. Después, un segundo blindado también lo ataca. Ahí se puede ver el humo que surgió precisamente, y aquí lo hemos resaltado, donde estaba el ciclista. Esto ocurrió a finales de febrero. El 2 de abril, ya cuando se habían retirado los rusos, fue captado este video en el que se muestra el cuerpo que se presume es del mismo hombre. O sea, prácticamente un mes después, ahí, con su bicicleta. Se trata de la misma calle que ayer les mostramos con otra investigación del mismo diario estadounidense en la que se documenta por lo menos 11 personas asesinadas durante la ocupación rusa de Bucha, donde hasta ahora sabemos han muerto más de 400 civiles, muchos de ellos presuntamente ejecutados, porque lo han documentado. No después de la retirada rusa, como lo afirma el Kremlin. Vamos hasta la capital ucraniana. El canciller Marcelo Ebrard reveló que el primer ministro de Canadá, Justin Trujillo, vamos a Palacio Nacional a la mañanera del presidente López Obrador, quien ha hablado de un programa de protección, de ayuda económica a periodistas. ¿Qué pasó, don Anselmo? Gracias, muchas gracias. Nos vemos mañana, don Anselmo. Capitán Archie. Gracias, Capitán Archie. Y el resumen, Vivi.